¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Ya saben, estamos aquí nuevamente en otro video, ya saben, un video delicioso, circulento, eso es como a usted le gusta. Espero que lo disfruten porque le he hecho un video, este video es un chance especial, hemos hecho alguna bromita, entre otras cosas más, y le he hecho la broma a la Brandon de El Metido. Él pensaba que íbamos a hacer una revista bien, que el otro, pero no sabía nada de lo que era El Metido, la única que sabía, la que sabía era la amiga Lavalero, las amiguis. Así que pila mi gente, espero disfrutes el video porque te juro que te vas a cagar de risa, y si no te cagas por lo menos te vas a mear, pero algo vas a hacer, te aseguro que te vas a reír y te vas a desestresar. Pila mi gente, disfrútalo, disfrútalo por favor, míralo de inicio aquí porque está de impacto, de infarto, como se dice, pila, pila, pila. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí nuevamente en otro video, y esta vez estoy acompañado de esta hermosa y bella dama, mi amor, una vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Voy a hacerte ver esta victory, el scriptory. Toda mi gente de locuras te ve. Cuírtanmelo todo, nañita linda. ¿Cómo así por acá por el empate? ¿Cómo es un pueblo que te irritan? Vení a trabajar, pues obvio, a venir a verlo todo. Ante todo yo... Hay otra tienda que me está saliendo, la toma acá. Sí, antes tú de ver, está saliendo ahí yo. ¿Está saliendo ahí yo? ¿La broma? Sí, sí, sí. Ya, patita, déjame un té. Ya, déjame un té. ¿Qué sale ahí en la toma? ¿Qué sale ahí en la toma? ¿Qué sale ahí en la cámara? Ya, perdón, es que te mande que sale ahí, pues... Yo vine preparada porque yo sé que tú me besas. Vine a comer una mentita. Antes de que me vayas a besar. Cuidado. No, no, eso fue nomás una bronquita el otro día, ¿no? No, igual. ¿Qué tal el beso? Muy rico, sabroso. Vine a ver si sabe a menta hoy día. Yo vine preparada porque si acaso no vamos a... ¿Qué? ¡No, no! Aguanta, yo casi estoy aquí, pero estoy aquí. Es una entrevista. Ya mismo sales para allá. ¿Qué? Hazte para allá. Es que a mí también quiere salir en la cámara. El hilo. No. Estoy en el punto de vera. Está emocionado te va a hacer. Veamos un ratito. Ya, ¿ah, ahorita? Ya mismo, ya mismo. Ya, ya mismo, ya mismo. Sí, porque igual no traje el teléfono. Ya. Ya, ya mismo, ya mismo. Cuéntame ahora si es que están interrumpiendo Chucha la madre Ñaño Un ratito Camarón Trata de no sacarlo a este man Cierra el cloma y se va a salir Esta gente está mal Qué vergüenza la gente en el empalme ¿Cuándo estás aquí en el empalme? Desde ayer ¿Qué estás haciendo? ¿Un show business? Un show Disney como dice la Uy me estoy asasando aquí En Guayalquil me imagino que va a ser peor el sol Esta es feísima Y miren como hermoso ¿Por usted mi amor? Ya Ya Ya, ya, ya Esta es una truta contigo No, yo quería ver a ella nomás ¿Y yo? ¿A ella? Son igualitos del cuerpo Ya, ya pasa Mijo no interrumpa Oye, ¿qué le pasa? Está loca Está loca la gente Bueno, aquí estamos en el obelismo ¿Qué? Este es el obelismo ¿Sí sabe quién es él? No ¿Este es el pelazo o el? Ah Pelazo y me agradezco Sí Este man es super fan El señor que está ahí es de Velázquez Ibarra ¿Sí? Para que tú lo conozcas Aquí hay tres parroquias ¿Sabes por qué le llamas Calenpal? Ah ¿Qué? ¿Qué? Este no nos va a dejar grabar ¿Qué? ¿Va? ¿Va? Mejor no, vámonos para allá Ya Sí, vámonos para allá Es que este más es plaga Después no nos deja grabar aquí Vamos nomás para allá este camarógrafo Por aquí este más nos deja grabar aquí Nos vemos blanco ¡Grado! ¡Chao! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias! ¿Qué es el empalme para que tú vayas conociendo? Camarón, aguanté para acá adelante No quiero que me estés grabando el culo Que no tengo ni culo No, te paso No tenemos ni culo ¡Ya! ¡Deja la bulla! La gente está Estás loca la gente aquí Mira, esta es la abadía aquí del empalme De pronto para que tú vayas conociendo Mira, güey, la gente está loca Estás loca, güey, los hombres están locos Todos cacheros y felices Bueno, ahora sí Por aquí no podemos parar Este solo está terrible, te lo juro Vámonos acá ¿Dónde? Aquí para que no nos dé sombrita, ¿ya? Escucha, güey, la gente está desatada, que lo juro Sí, oye Ahora sí, estamos en la sombrita Unos pescaditos que te hagan recuero, la verdad Dale un beso Dale un beso al pescado No, pues, tú, pues, si te lo estoy dando aquí Tú, tú Ya, yo le doy beso al pescado y tú le das el beso a él Ya, ya, se venga, ¿ah? Confirma ¡De una vista! Ya, ya, un ratito, ya que no me interrumpa Déjame terminar la entrevista Ya, ya, acá, hazte para allá, no sea malo Ya, acá Mira, la verdad que estamos ¿Qué le pasa a este hermano? Ya me tiene harta Te está zarando ya Por Dios, ya no le demos chance Lo va a mandar a la verga Mano, no le queda aquí Aquí la gente es como la dere ¿Como qué? No, es que es así, ah Sí, ah Sí, ah Sí, ah Sí, ah Sí, ah ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¡Troje tu pantalona por el fin de año! ¡Aprovecha las promociones! Uy, ahora te trabaja ahí, mira... ¡Echa, ya lo voy a llevar! ¡Valero, llévate a ese hombre! ¡Ven acá, Valero! ¡Llévatelo, ven! ¡Valero! Mira, le trajo una por aquí ¡Para que no jodas, cara de verga! ¡Valero, ven acá! ¡Llévate ese man! No sé, llévatelo, a que no sé... ¡Te dije hola! ¡Uy, otro también! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahorita te mando el nombre! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Aquí ya me voy! ¡Ya, ya, ya ahorita! ¡Pero entonces sácalo un ratito para grabar! ¡Ya mismo! ¡Oye! ¡Apasta ya mismo! ¡Sácalo un ratito! ¡Aquí diste! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No sé si nos vamos a otro lado! ¡Aquí estamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No, aquí estamos bien bonitos! Bueno, ¿qué tal te pareció la gente del empan? Bonita, ¿por qué? Espérate, chucha. ¡Niño! ¡No se están grabando! ¡No se atuva! ¡No se atuva! ¿Estoy aquí viendo o qué? ¿Cuál es el problema? ¡Pero es que te metes en la entrevista, pues! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero es que te llamo acá! ¡Estás tú por aquí! ¡Yo estoy vendiendo! ¡Yo vengo aquí! ¡Yo vengo aquí! ¡Vende ahí! ¿Qué quiere que haga? ¿Usted que se viene a meter aquí? ¡Yo estoy vendiendo! ¡Bueno! ¡Ahora nosotros! ¡Que hay promociones para fin de año! ¡Aprovechen! ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos a otro lado! ¡Ven a otro lado! ¡Ven a otro lado! ¡Ven a otro lado! ¡Signan los vestidos para esas flacas! ¡Le quedan bien los vestidos! ¡No esta gente! Yo estoy quedando malo porque estoy aquí en el empalme y me vayas a pensar que la gente aquí es como media monturiasa, no sé, digo la verdad, por aquí, aquí creo que ya estamos bien, bueno, cuéntame Brandon, que tanto parecido aquí el empalme, ya lo has conocido un poco, has comido algo, uy, 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 pensé que era él, ya estás como paniqueando, si es que se aparece por atrás, ya pues no, uy, no, también vendemos las buenas ofertas, las camisetas, mira ya este calaverga metiste, ya está, ropa para niños, para caballeros, venga, ahora también trabajas aquí, yo trabajo en toda esta zona, en esta zona camellón, algún problema que yo no camellón, no, pero es que estamos, está interrumpiendo la entrevista cada rato, usted se está metiendo en mi trabajo, yo trabajo aquí, venga las promociones, las mega promociones, venga, venga, visítenos, vamos, vamos más adelante, ya, visítenos, venga, 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 la verdad es que si es plagoso, señora, señora, me está tapando, que ya se hay un, no, el señor se encuentra, el señor se encuentra, se encuentra feliz por la compra, se está, se te está pegando, se te está pegando, ya, aquí ya no es zona de él, aquí ya no podemos estar tranquilo, bueno, antes de continuar viendo el video, por favor, mi gente, le pido un favor, suscríbase en el canal, así rápido, yo los espero un ratito para que se suscriban, a ver, Listo, te sufriste, muchas gracias, y gracias a ustedes este año mayor a mi bienes suscriptores porque ustedes son los mejores, ya saben, mi gente, en fila No tenemos por aquí, a ver, ahora sí, ahora sí me vas a explicar ¿Qué tal te pareció aquí el empalme? Este es mi pueblito Ven a polaca, ven a polaca, ven a polaca, ven a polaca A ver la polaca para el pueblo, a ver la polaca No se puede la entrevista así Oye, ¿en qué más trabaja? ¿No vete las nalgas también? Ven al pan A ella trabaja ya La gente dura una sensación, la cual quiera que vaya, te lo juro No, 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 creo que, camarada, no vamos a poder hacer la entrevista Ya, te lo juro, ya, no sé qué hacer, a dónde me puedo ubicar, aquí estoy bien o qué ¿Por qué? No, 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 no Buena mala excepción, la vas a ver niñas de recho, te lo juro Oye, 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 es la última vez, loco, ya sé respetuoso, pues no seas como esto también, pues ¿Qué he hecho yo? Chucha, pues no seas, no es que estamos haciendo una entrevista, pero ¿Y? Quizás que te metes una entrevista, pues me quitas el rostro Sí, que es famosa, yo quiero verla Pero te estoy diciendo que me descanso un ratito y a mí me da una noche No puedes saludar, no hay ningún problema Ya, pues ya me saludaste una vez No te preocupes, no te preocupes. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira. ¿Tú me has tenido respeto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, esa vez mi gente. ¡Présteme un zapato para tirarle! No se ha mal creado. 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 Viene aquí. Me da pena. No quiero que la gente... No se ha mal creado. 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 Este tipo de puta no tiene ni cuerpo. Cuerpo no tienes tú. Oye la geografía del pescado. Tienes más que cuerpo. Voy a grabar. Voy a grabar. Voy a grabar. No se ha mal creado. No se ha mal creado. No se ha mal creado. Qué vergüenza. Te lo juro que... Oye le pegue. Le pegue con el zapato. La próxima vez. Me tiene harta ya. A la Valero la quiere coger a cargo ahorita. Uy no. Miren la otra se prende. Tú también te prende la huevada. Marico. Ella es chévere. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Hola si. Chucha, te pido disculpas porque la prenda que no... No fue mi intención. Si no le pega, le pegó yo. Es que te lo juro a mi no me gusta andar peleando. Y esa hueá va a pensar que la gente... Yo quiero que le manden un saludo a toda la gente del Cantón El Empalme. Que te está viendo en el momento. ¿Eh? Oye, ya. Que te vas a poner todo el reto atrás mío. Me tienes a zarar. No vas a dejar grabar. Oye. Que piensas que no tengo que lavarme el culo ya mismo. ¿Eh? Tengo que lavarme el culo. No tengo sudado estar aquí afuera. Me tienes harta. Tú no vas a grabar el pal. No se ha mal creado. No te 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 ha mal creado. Me viene un ratito. Pero sigues con la huevada, la huevada y ahí el chacoteo. Que piensas que soy tu payasa? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a tocar toda la leche de ninche. No, 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 no. Si yo te le hinche te doy con el zapato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, quiero que te haya una pelota ahí. Te pido disculpas, antes te pido disculpas, no fui mi intención, entonces querías hacer un video bonito, pero creo que tu madre... Pero ya, pégale, se viene a meter otra vez. Ya, todo bien, no se ve bien. Quiero que le mandes... Aquí no está Yulissa. ¡Fueron! 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 Que te vas a meter a cada rato, me tienes azarada ya. ¡Chúpela! No, no se te va, déjate ya. ¡Oye, me estás puteando, ¿qué quieres? ¡Tanquita, que te estás chupiendo! Estás como la verga ahí. ¡Fueron, está parado! Tranquilo aquí. Mira, me hace sudar este mal. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Vamos, por otro lado. Es malo que la gente aquí está... ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡La gente me arrecha, loco! ¡Tú pues me traes acá a esta gente! ¡No es culpa mía! ¡Pues no es que son plagas mías! ¡La gente donde viene todita! ¡Sí son plagas, loco! ¿Qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar? ¿No te estás llevando mal? Oye, viene un poco de gente, oye. Espera, solamente yo te... Yo espero que tú... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te amo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué verga, loco, ese mal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí no es verdad! ¡Que me trajes a hacer una ropa a la torre! ¡No, no! Que asco! ¡De dónde va a aparecer ese mal! Yo que voy a saber. Yo sé la madre te he tirado de la noche a la noche ayer. Aquí en la sombrita nos podemos sentar. Aquí sí, ahí está aire Mira, este más sigue ahí metido Oye, ¿qué haces aquí? Deja grabar Oye, vas a pasar todo el rato de la entrevista Allá afuera, está bien un ratito que salgas allá Pero sales en toda la entrevista Cómete una de esas huevadas, a ver No, a mí no me entres esto Quiero ver mi noni No, esto apesa igual que tu huevo Ya, ya, esto para acá Solamente, esto para acá nomás Ya, voy a terminar la entrevista, ya Sí, ya No, Dios mío, yo me voy Ya, 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 ¿sabes qué? Sí, vamos a terminar Yo quiero que por favor Tú le mandes solamente un saludo a toda la gente ¡A Brando! ¡Brando! 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 Oye, ya, 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 ya ¿Qué es como la de los... Ustedes también que se pesan para la huevada de este mar? Chucha, ustedes son del empalme, lo que me están haciendo mal es a mí, loco, eso no es verdad, loco. Pero ella viene a joder, pues. ¿Quién es Guayaquil? Ni siquiera me ha hecho la pregunta número uno que tenía que hacer. ¿Ya no se acuerdan? Chucha, hasta yo estoy azarado. Daniel, quiero que le mandes un saludo a toda la gente del cantón del empalme. Chucha, que ni el saludo lo puedo enviar. Yo quiero enviar un saludo muy especial a toda esa gente hermosa y bella del empalme. Que pasen unas felices navidades y un feliz año y próspero, próspero año nuevo y bendiciones para todos ustedes. Que las bendiciones lleguen así como la lluvia. ¿A dónde te vas a pasar el fin de año tú? No sé, creo que me voy a montaña con Felipe. O sea que te das con Felipe. Sí. Ya ponte de acuerdo, peorán. ¡Oh, mira ese mano, oye! La gente quiere ver mi rostro, no tu rostro. Te lo juro que si el micrófono no fuera acá, lo te lo hubiera tracado de una en la cabeza, loco. Dejate huevada, loco. ¡Oh, oh, oh! Este recinto lo va a decir mal. ¿Tú también que te prestas para la huevada? No, pues no se ría. No es que le incentiva a la que siga con la payasada. Bueno, yo quiero de antemano agradecerte por haber... Agradecerte de antemano de parte mía y de toda la gente del panel por haber estado acá, por haber compartido con la gente. Espero que te haya caído bien la gente, ¿ah? Sí, me gustó. Oye, pero ya desde que comenzamos a grabar, te has metido. Está bien que... No, 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 no. ¡Ay! 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 Oye, yo quiero que me diera una entrevista también. Pero dame una entrevista también, yo quiero salir, ¿por qué? Un saludo a todos los... Ya, pero no. un saludo para toda esa linda gente y también un saludo para labrando aquí les saluda super pelusa es una broma es una broma mira él es super pelusa la broma es el metido pero es del circo el que vi por allá del circo el que vi por allá no yo vi un circo pelusa cuando llegue no porque no me dijeron hasta huevito se le paro y lo peor es que yo veo no pero uno se me hace sudar me hace tener ralias una broma aquí toda la gente me coge la cara no yo no se ni que decirte me hacen insultar desde la gente a quien no le gusta insultar no 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 esto fue una broma que te queríamos hacer aquí creo que no se no quería que te emberracara que le sacara la puta porque me va a sanar no 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 es que hay gente que como que le pegue delante de la gente no le hice una botella también si no? obvio le rayaba la cara me rayaba el culo oye me has hecho mandarle saludos mas de 4 veces a toda la gente del empalme llevo todo el rato mandarle saludos a la gente del empalme es que es que quieres hacerte con eso porque te sigas jodiendo pues chucha no es que no dejas mandar saludos tu tambien que te prestas para la bobada me hace tener coraje hasta sudar me hace tu compañero esta valero tambien es parte de esto valero tambien sabia por ahi esta con tu hombre esta que se de trampa por ahi la valero esta que se besa ya que anda besando por aqui super pelusa gracias nuevamente por el apoyo la gente me ha pedido bastante el metido teniamos tiempo que no lo hacíamos y mira con quien lo venimos a hacer yo me entere que estabas anoche en una presentacion como yo estoy con el circo de los pelusas coordinamos con el para hacerte la broma que se pasa que tal te preste la broma ya estabas cabrero se salia ese hombre no me daba cosas la gente bueno mi gente espero que lo haya disfrutado una broma que le hemos hecho aqui a la brandon directamente desde guayaquil y que tapas no? que tapas no? si te gusto el video por favor compartelo a donde te pueden seguir en mi instagram como brandon la verdadera y si ustedes quieren ver los shows que hacen los super pelusas en los circos es garantizado uno de los mejores payasos del ecuador y los mejores actores asi que pila mi gente ya sabes si te gusto el video suscríbete comparte el video y pon un comentario que te gustaria que haga nuevamente con a otro metido aqui ah y 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